Música Bueno, muchas gracias por venir, por venir a escucharnos La verdad es que nos pasó que venimos haciendo un par de encuentros Donde venimos conversando y contando un poquito nuestra historia Respondiendo preguntas, pero sentimos que acá hay como una conexión súper profunda Porque son todos futuros viajeros, gente que ya está viajando Que ha armado su viaje, ya ha hecho los primeros viajecitos Así que como una responsabilidad un poquito mayor Ya no es tanto de cómo sentimos, siento yo, de la inspiración Sino como contar un poco más los detalles de cómo fue que se armó nuestro viaje Y cuáles fueron los inconvenientes que fuimos teniendo Y cómo se fueron resolviendo Y sobre todo, qué es lo que más nos queda del viaje Teníamos varias dudas con Sil de cómo íbamos a organizar la charla Porque un poco el tema que habíamos decidido era Como charlar un poco para hacer algo diferente, ¿no? Porque todos fueron contando un poco sus experiencias Y nosotros queríamos contar de YouTube Y cómo YouTube nos ayudó a mejorar el viaje O a poder hacerlo de una manera diferente Pero después dijimos que eso no le va a interesar a nadie Así que si tienen preguntas de eso, lo podemos responder después Pero un poco la idea es como contar más la historia Cómo se fue formando y qué cosas fuimos aprendiendo en el camino ¿Estás de acuerdo? Sí Bueno, perfecto Yo venía sin tema, no sabía ni qué hablar Y le dije arrancá vos y bueno, yo te sigo Bueno, les cuento como para que vayan conociendo un poquito más los detalles Nosotros nos conocimos con Sin en unos talleres que se hacían de inversión y finanzas Nuestra idea al principio era generar algún negocio que nos permita vivir viajando con un ingreso mensual Cintia compraba zapatos en China y los vendía Yo tenía una camioneta que hacía fletes y le pagaba un chofer y con esos ingresos Nos alcanzaba fantástico para ir viajando Nos conocimos ahí, empezamos a salir En la tercera cita decidimos que viajar era lo que queríamos hacer de manera indefinida 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 Perfecto De manera permanente Entonces, en esa tercera cita decidí vender todo lo que tenía en mi casa Vendí absolutamente todo por Mercado Libre Me fui a vivir a la casa de Sin A los cuatro meses ella hizo exactamente lo mismo Nos fuimos a una casita que nos prestaron Y un año y dos meses después ya salimos de viaje Por eso fue que nosotros siempre decimos que nos fuimos conociendo en viaje Y muchos de los... El primer año de viaje fue el más complicado para nosotros Porque son muchísimas decisiones, muchísima incertidumbre Muchas cosas que empiezan a ser cotidianas Cosas a las que estás acostumbrado en tu casa Como abrir la canilla y que salga agua Ya no es lo mismo O decidir dónde ir al baño En tu casa no lo pensás Y acá nosotros no tenemos baño Así que teníamos que ir decidiéndolo a cada momento Y también fuimos encontrando la manera de dónde íbamos a dormir Dónde íbamos a pasar la noche La seguridad de los diferentes lugares Fue un poquito complicado el primer año Y quizás podemos empezar a contarles de ahí ¿Te parece? ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo lo viviste? Ya que no hay tanto registro en video del primer viaje Me parece una buena idea Para mí el primer año fue... Creo que para todos debe ser muy decisivo Es un año muy intenso De mucha adaptación Donde todas tus rutinas cambian Porque una cosa es imaginarte Qué lindo que va a ser Despertarme una mañana en cada lugar Después es otra historia Moverte cada vez y despertarte cada vez en cada lugar Y ver cómo resolvés lo cotidiano en cada lugar Todo eso requiere de un proceso de adaptación Estar en un lugar muy pequeño El primer año no es algo difícil Pero es algo a lo que hay que acostumbrarse también Tener muy pocas cosas No es difícil Pero hay que acostumbrarse Entonces el primer año es todo adaptación Adaptación En nuestro caso también teníamos que acostumbrarnos A estar juntos Recién nos estábamos conociendo Fue un año intenso de pareja también Y si a eso le sumamos Que encima se rompía la camioneta cada rato Y le sumaba estrés Ahí tenemos más intensidad Y sigo repasando Y encima salimos sin un plan de cómo financiarnos Porque total se resuelve en el camino todo Y bueno tuvimos que resolver eso en el camino Cada cosita agregó un poquito más de estrés a la situación Pero creo que en el fondo Lo que me sostuvo a mí Porque Andy vive todo muy relajado Así que se vuelve a preguntar Él disfruta cada minuto No tiene problema Y yo soy todo lo contrario Lo que a mí me sostuvo Fue siempre tener presente Por qué estaba viajando Si era por la camioneta Si era por demostrar algo O por qué era Y era porque me gustaba viajar Es me vuelve a pasar ahora Lo disfruto acá Vuelvo Estoy con mi familia Estoy quieta un tiempo Pero cuando viajo Es no sé Me relajo A pesar de que no parezca Imaginate Si no No sé Entonces es por el placer de viajar mismo Y eso era lo que me sostenía A pesar de todas las dificultades Hasta que atravesamos toda la adaptación Y fuimos estableciendo rutinas Y tengo ganas de seguir diciendo algo más Que era como Como que a mí me incomoda un poco De ponerme acá en un papel De dar algún consejo O no sé Cómo sería Recomendación Así que Lo que Claro Ponerme de ejemplo Lo que me gustaría decir Es algo que me estoy dando cuenta Para mí En estos días Y recordármelo Que es Como hacer lo que sentimos Sin tantas ideas De No, no sin planificar Justamente Incluso romper la idea De que el viaje Tiene que ser sin planificar Armar el viaje De cada uno Primero mi idea fue Para salir de viaje Tengo que dejarlo todo Tengo que salir sin nada La vida de viaje Tiene que ser una vida austera Y yo tal vez No estaba preparada Para semejante cambio Y me lo hice Un poco más sufrido De lo que podría haber sido Después Tuve una etapa En el viaje No, el viaje Tiene que ser Tenemos que apuntar A una cazarrote grande A estar cómodos A tener esto A tener lo otro Y ahora De nuevo acá Otra vez Se me rompe el esquema No tiene que ser De una manera O sea No hay una manera ideal Aunque uno lo repita La mente siempre busca ¿No? ¿Cuál es la manera ideal? No hay Es estar siempre atentos A qué necesitamos nosotros Yo tengo que estar muy atenta a eso Me suelo agarrar mucho A ideas De cómo tienen que ser las cosas Así que Esto de ver A todos Con sus casas diferentes Con sus proyectos De financiamiento diferentes Me parece espectacular Y me parece que hay que hacerlo Seguido Justamente para mantenerse Atentos a eso A que no hay una manera ideal Y que Todo el tiempo Se va a ir transformando Porque el primer mes de viaje Ya te va a enseñar algo Y ya van a cambiar cosas El segundo mes Y no aferrarse a cosas Yo me doy cuenta En estos días A cuántas cosas Estoy aferrada En nuestra manera de viajar A cuántas cosas Quiero aspirar Porque me hice Una nueva idea De lo que es viajar Y acá Se me están rompiendo Todas Así que me encanta eso Agradezco a todos Los que organizaron esto Agradezco Que nuestros planes Hacen cambiado Y que hayamos podido Venir los dos días Y bueno Me parece Un aprendizaje enorme Esto de compartir Con todos los que estamos En la misma Así aprovechar eso Yo lo estoy aprovechando mucho Bueno me encantó Me encantó Y sobre todo Algo que siempre Tratamos de contar Y de transmitir Es que está bueno Tomar ejemplos De los que ya están viajando Tomarlas Como con pincitas Las cosas que cada uno Que resuenen en cada uno Pero no necesariamente Tratar de hacerlo igual Que no definan tu viaje Porque tus individualidades Son diferentes A las de los demás Tus gustos Tus deseos Nosotros salimos Con una estanciera Y muchos dicen Wow Que audaces Que increíble Lo que hicieron Como se animaron Y en realidad Era pura ingenuidad Nosotros nos gustó La estanciera Fuimos La compramos Y salimos de viaje Ni siquiera la revisamos No por coraje Sino porque No se nos ocurrió Que podíamos revisarla La compramos En Entre Ríos Manejamos hasta Buenos Aires Se nos quedó en la ruta Paró A la tercera vez Paró un muchacho En un falco Nos ayudó a arreglarla Dijo Destapá el carburador Destapamos el carburador Y fue todo lo que hicimos Salimos de viaje Después empezaron Después empezamos a tener Los otros problemas Y los otros inconvenientes La verdad es que Quería meter un chiste Pero no Pero bueno Esas cosas Van pasando Dale No, no, no Decí lo que querés decir No, digo Que hay que agradecer A nuestros padres Familiares Nos veían Semejante barbaridad Que hacíamos Nos tiraban cosas Porque vos Nos tiraban cositas Y nosotras Como que no las queríamos Escuchar Pero Se tendría que haber puesto Filme Chicos están haciendo Una pavada Pero nadie nos puso la trama Tampoco lo fue Salimos sin arreglarlo Porque no sabíamos Que podíamos llevarla A revisar Y después los arreglos Los fuimos haciendo En viaje Pero tampoco Y esto es Tratamos de ser muy claros No queremos que ustedes Hagan lo mismo No necesariamente Tienen que pasar por eso Y pasar por Porque fue un gran sufrimiento No teníamos videos En ese momento El primer año de viaje La camioneta se rompía Todo el tiempo Todas las semanas Era salir a la ruta Y sufrir De si íbamos a llegar o no Entre ríos Que es Llano Tenías subiditas Y la camioneta se quedaba Y era todos los días De estar quedándonos Y eso no se lo decíamos a nadie Eso no es viajar No es que Necesitas buscar dificultades Para que valga la pena O para que tengas los aprendizajes Los aprendizajes Los vas a tener igual Con diferentes cosas Te va a tocar Resolver la cuestión de las finanzas O la cuestión de extrañar Hay un montón O adaptarte a los lugares A nosotros Eso no nos pasó Pero si conocemos gente Que quizás La traba Está por ahí ¿No? Es como adaptarse a los lugares Cómo se sienten Gente que no ha tenido Ningún problema mecánico Desde Argentina Hasta México Y no es lo que tienen que atravesar Entonces entender Que cada uno Tiene Sus propias situaciones Que el viaje Se las va a enfrentar Y eso es clave Y no tratar de salir Porque escuchamos una frase Que es muy común Y la escuchamos mucho acá Y a nosotros nos genera Un poquito de ruido Y capaz es un poco controversial Pero mucha gente dice Estoy cansada De esta vida de mierda De esta ciudad de mierda Me voy de viaje Y sentimos Sentimos Que no son las razones Correctas para hacerlo Porque Los problemas que tengas En tu vida Ahora Son los mismos Que vas a tener en viaje Y el viaje Lo único que va a hacer Es exponenciar eso Que lo tengas que atravesar Más Más Como Incluso más sufrido Entonces está bueno Tener en cuenta El por qué Eligimos viajar Y ese por qué También darle un lugarcito Para que se vaya transformando Porque muchas veces A mí me pasaba Yo decía viajar Para conocer lugares Para estar en playas Y después vas viendo Que playas hay en todos lados De que Montañas lindas Hay en todos lados Rutas, paisajes Y que Lo que decíamos Lo que decía ayer Jime en la charla De la gente Esa conexión que te da O esa cantidad De cosas increíbles Que pasaba Con los chicos De Robando en Chat No sé dónde están Que también Como la gente Como los ayudaba Como Esa cosa Es lo que terminás disfrutando Mucho más del viaje Pero Es difícil dimensionarlo Antes de salir de viaje Eso lo empezás a vivir Es una cosa Que empezás a sentir después Cuando estás viajando Entonces Tener esa libertad De decir Este viaje es mío Me gusta De esta persona O de este viajero Esto Tomo esto Tomo esto Me gustaría ir por acá Pero después Permitir que todo eso Siga fluyendo Y que crees algo Totalmente diferente Y original Auténtico Que vaya con vos Y eso Eso va a estar pasando Entonces Es bueno Tener en claro Eso Dejarte llevar Y sí Definir Cuáles son las cosas Mínimas necesarias Para salir de viaje Como decía No tiene que ser sufrido No tiene que ser Que compras la camioneta Y te vas Podés prepararte Está bien prepararse Está bien planificar De hecho Nosotros Un ejercicio Que le decimos A muchos Que nos escriben Con respecto a las finanzas Que por ahí Es una de las preguntas Que más nos hacen Creemos que es muy sencillo Armar Esto es mi ocho Estoy diciendo Pero Armar un presupuesto De lo que estás gastando ahora Saber cuánto gastas Y más o menos En lo que vas a gastar en viaje Por ahí gastas menos Vas a comer a los mercados Ahorrás un poco más Pero si Empezás teniendo una idea De lo que estás gastando Es más fácil Que después no te sorprenda El número Cuando estás en viaje Y que tengas un norte claro Hacia De qué manera Ir resolviéndolo Yo quería rescatar Algunos de los temas Que tomabas Para hablar sobre eso Tal vez me gustaría Recalcar Como soy la más sufrida Este tema De que Si salís de viaje Para escapar de algo Eso va a seguir Te va a seguir acompañando En el viaje Yo era estresada antes Todo me lo tomaba Como Ay que tremendo Y lo sigo haciendo En el viaje Pero Justamente En viaje Tomé conciencia De que no era la situación Era mi manera De tomarme las situaciones Entonces dije Bueno ya está No va a haber solución Para esto Si no se solucionó antes No se solucionó viajando No me queda otra Que cambiar mi actitud Pero Lo que me encanta Del viaje Es esto De que todo el tiempo Cuando estás En tu rutina diaria Es fácil esconder Tus conductas O culpar a otros De Ah bueno Me pasa esto Porque el otro Ahora cuando te pasa eso Cuando Con 10 personas diferentes Desde 10 países diferentes Y capaz que no es el otro Capaz que tengo que empezar A cambiar alguna actitud Yo Te ayuda a descubrirte Si estás con ganas De descubrirte Y de ver Por qué te pasa Lo que te pasa Entonces Eso Esa falta de sostén Que te quita La falta de rutina O que A por lo menos Que a mí me hace vivirlo así La falta de rutina A veces se siente Como que ¿Dónde estoy? A mí Me pasó ahora Cuando volví a Buenos Aires No tengo un lugar Que sea mío Antes era Buenos Aires Cuando volví a los dos años Cuando volví a los cuatro Ahora no Digo Y bueno Mi lugar no es México Mi lugar no es Buenos Aires ¿Cuál es mi lugar? Y es otra vez Una etapa A atravesar De El lugar no está afuera El lugar está en mí Y cómo cultivo eso Para no sentirme Aislada de los lugares Entonces Creo que Ese es el El mayor aprendizaje Que me está dando el viaje Ya no tengo Como cuestiones externas De acá agarrarme Por eso también me gusta La idea de no atarme También a la camioneta Porque es muy fácil Agarrarse de cualquier cosa Porque te sentís Cuanto más te desprendes De las cosas Más me doy cuenta De cuánto Me identifico Cuantas más saco Más me identifico Con las poquitas que me quedan Entonces Es todo un trabajo Y me parece genial eso Cómo te expone El viaje Permanentemente Con personas diferentes En lugares diferentes A conocerte A buscarte Y a superarte Porque si no Estás pasándola mal Este es donde estés La idea que queríamos dejar Básicamente es Que cada viaje es diferente Que cada uno lo va a ser diferente Que no hay que pegarse A ninguna idea A ningún ideal Y que todo el tiempo Estar cuestionando Las decisiones Porque muchas veces Se generan en base A las experiencias Que hemos tenido O a las cosas Que hemos aprendido Y siempre se puede salir De ahí Y cada uno puede Encontrar la manera De tener un viaje Maravilloso Que lo nutra Que lo ayude A conocerse Y a llegar A lo que tiene Que llegar el viaje Sentimos que tiene un propósito Que no es viajar Y que es mucho más interior Y que eso Es un trabajito Es un caminito Que cada uno va recorriendo Consigo mismo Y que es genial Que se vaya dando Así que Nada Que se permitan Eso Ir Dejando que el viaje Se vaya metiendo Que las cosas Que vayan surgiendo Que los inconvenientes Y la forma De resolverlo Que vayan generando Vayan moldeando Una nueva Personalidad Una nueva forma De ser Que nos va A cambiar Completamente Y que seguramente Va a sacar una versión Mucho mejor De todos ustedes Como sentimos Que de alguna manera También lo hizo Con nosotros Y nos sentimos Orgullosos De poder Con el trabajo Que hacemos Y con los videos Mostrar Y compartir E inspirar Pero siempre tratamos Vamos a hacer ese puntito En el que Esa inspiración Está buena Hasta cierto punto Y después se corta Porque en realidad Cada uno como que Tiene que arrancar Su propio camino Y no mandarse La misma cara Que nos mandamos nosotros Básicamente Así que La idea era esa Quedó bastante abajo El asunto O sea Y me tengo un chiste Pero Claro Si estaría bueno Si tienen alguna Pregunta Duda O lo que quieran comentar Bienvenido Andy Escuchame Yo por lo que he escuchado Acá a los chicos Y ustedes 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 son ejemplos De muchas cosas Que se deberían no hacer ¿No? Pero también Pero bueno Pero bueno Pero también Son ejemplos Claro De que cualquier cosa Se puede hacer ¿Por qué? Porque muchos Hablan de esto De que Ustedes salieron Y tuvieron 500 inconvenientes Ella A nosotros Nos hiciste un comentario Desde el día Que pateabas la rueda Nos hiciste un comentario De una situación Que Te miraste pateando Una rueda De la camioneta Por Angustia Pero decía Entonces Saqué Estuve pensando Y Todo se puede Porque si ustedes Pasaron cosas Tan Tan Complicadas Desde cierto punto Están acá Y llegaron Entonces Mucha gente Que está Un poquito Más organizada A lo mejor Lo está Haciendo Ustedes Que pasaron Cosas Bastante Complicadas Dicieron Entonces Nosotros No tenemos Ninguna excusa Para No hacerlo Así que bueno Creo que Es un ejemplo Perfecto Que se puede Siempre Siempre Y bueno Les agradezco Porque Nada A nosotros Nos cambió La forma de pensar Y nos suspiró Muchísimo Así que bueno Gracias chicos Gracias Y es como decía Jaime ayer Te descubrís Descubrís A una nueva persona Y sí Está bien Todas estas dificultades Nos hicieron ver Justamente eso Que somos Re capaces De atravesar Lo que sea Capaz que a veces Lo que queremos Es que otros No pasen por lo mismo Y eso Tal vez es No confiar En la capacidad Del otro De que también Lo pueda atravesar Así que Háganlo como quieran Pero siempre Acuérdense de confiar En que lo van a atravesar Yo tengo que agradecerle a Andy Porque Yo hubiera dado marcha Atrás 500 veces Él es el que se sostiene Se sostiene Se sostiene Y yo hago mis pataletas Por eso le pegué una patada A la camioneta Me pongo a llorar Hago lo que haga falta Y después Canalizado a eso Sigo adelante Pero bueno Si los dos nos pusiéramos así No sé lo que sería Hacemos un buen dúo Vos traes la Calma La serenidad Eso está bueno No es pregunta Sino un comentario Nosotros vimos siempre En todos sus videos Y eso que cuentan Lo cuentan Y lo vimos Vi claramente la superación El cambio en la personalidad Lo que contás vos Cintia La actitud de Andy Yo lo vi Y tu cambio Tu superación En esos aspectos Y de lo más profundo De la personalidad Que vos estás mandando Así que Lo que quiero es agradecer El mensaje Porque siento que es un mensaje Muy útil Me parece un mensaje Muy sincero Y que está buenísimo Así que eso Me parece que Es re lindo el mensaje Que están dando Está buenísimo Gracias ¿Cómo no fuimos financiando? Nosotros salimos con ¿Cuántos ahorros? No me acuerdo Ponele que eran 2000 o 3000 dólares Sí Que no sabíamos usar En modo viajero Y no teníamos idea De cuánto gastaba La camioneta O sea Todo eso Más que la camioneta Se rompía rápido En unos 3 meses O sea Entrando a Bolivia Los primeros problemas Ahí ya Casi que nos quedamos Sin dinero Salimos con esta idea De bueno Lo resolvemos en el camino De cómo sostenernos ¿No? Felicitémonos Por nuestra gran confianza Porque hoy No lo sé Si haría otra cosa Tan arriesgada Y empezamos Vendiendo artesanías Con las artesanías Se puede sostener Un viaje Nosotros lo comprobamos Está muy bueno Practicar antes Tener un buen volumen De productos Nosotros empezábamos Con 20 pulseras 5 cuadritos Era duro al principio Porque Con pocos productos Se tienta menos la gente Y encima Si llegas a un punto Que hay buenas ventas No tenés más para vender Entonces Se puede Pero está bueno Tener un buen stock Y practicar Cómo es Acercarte a la gente Para lograr venderle Quería decir algo más Te voy a olvidar Ah Y Nosotros ahora Ya no somos tan amigos De la idea En un pueblo Juntar para el combustible Y la comida Para llegar al siguiente Porque en el medio También hay problemas mecánicos En el medio También hay imprevistos Entonces en todo caso Aprovechar y juntar Un poquito más Nosotros ahora Siempre llevamos Nos armamos fonditos Para arreglar la camioneta Para otro tipo de imprevistos Como fonditos de emergencia Y una vez armados Esos fonditos Si Implementamos Lo de Juntar en un pueblo Seguir hasta el próximo Alimento y comida Pero tenemos Un respaldito Que nos armamos Y si se usa Primero hay que recomponerlo Y después seguir Y ¿Nuestros gastos por mes? Claro Nuestros gastos por mes En Sudamérica Unos 500 dólares Tengan en cuenta Que tenemos una camioneta Que consume mucho No, que suena mucho Si Pasa algo Decimos 500 dólares por mes Y tal vez suena mucho Acá parece que suena mucho más ¿Le suena mucho? Como si fuera el chat de la vida Si Suena mucho Como si fuera el chat de la vida Pero ¿Cuántos de ustedes Saben exactamente Cuánto gastan por mes En comida Combustible Servicios Bien 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 Bueno, entonces Vos que lo tenés Lo que podés hacer es Si querés Traducir eso al viaje Es decir En viaje No tendrías alquiler Pero tendrías más combustible ¿Cuánto consume tu vehículo? ¿Cuántos kilómetros Podrías hacer por mes? Más o menos ¿Qué ritmo de viaje Te gustaría llevar? Entonces Vas a seguir pagando ¿Cuántos celulares tenés hoy? ¿Vas a seguir teniendo los mismos? ¿O estás dispuesta a llevar Un solo celular en lugar de dos? ¿Qué tipo de plan? ¿Vas a aprovechar los del camino? ¿Te vas a llevar uno de acá? Todo ese tipo de Pasaje hacerlo Y ver cuánto te daría El costo de tu viaje Tendrías una idea Y capaz que es más o menos lo mismo Va a ser menos Si estás dispuesto A renunciar a varias cosas Si ibas al gimnasio Vas a dejar de ir Si ibas a la peluquería Vas a dejar de ir No sé Así Porque si no Yo creo que El viaje va a ser más barato Que vivir fijo Según a qué cosas renuncies Y según si pagabas Alquiler o no No, quería agregar una cosita Si puedo Con el tema de la economía Hola No, quería agregar Un detallecito Una cosita Que por ahí se me ocurre ahora El tema de la economía En viaje También cambia mucho No es tan lineal A veces Esto yo hablaba hoy Hace un ratito Con los chicos Cuando salía a mirar los autos Por eso lo que decía Así También es importante El hecho de potenciar Quién es uno Y cuáles son tus Lo que yo también un poco decía ayer Tus habilidades Porque a veces Te puede ir mal O te puede ir bien vendiendo Hay lugares donde la gente No tiene aceptación O simplemente Te toca mal clima Un montón de tiempo Y no puedes vender Entonces, ¿qué hago? Y está bueno Potenciar lo que uno sabe hacer Por ejemplo Yo hacía fotografía Bueno ¿Cómo puedo usar la fotografía En toda la amplitud De lo que es la fotografía? Vendiendo postales Puedo hacer intercambios Si un día se cansaron De dormir en la combi Viene el auto Donde estén Dicen Che, me quieren ir a un hotel ¿Y cómo hago para pagar un hotel? No lo pagues Intercambiar tu trabajo Tu habilidad Hay que aprender A abrir la cabeza Y pensar distinto En ese sentido Y decir Bueno Soy músico Listo Toco la guitarra Pongo la gorra Voy a un bar Y toco Y me pagan El señor tiene un restaurante Bueno Todas las noches le toco Y por una semana A cambio Me da el almuerzo Y la cena Por decir Entonces los costos económicos Ahí se van reduciendo Y vas ganando experiencia En tus habilidades También de otra forma Lo cual está bueno ¿Cómo? Exactamente Exactamente Por ejemplo Kimi que hace bordados hermosos Te va mal vendiéndolos O por ahí no los podés vender Al precio Que es lo que yo te decía Que merecen Entonces Vas a un hotel Le decís Mirá Te hago un bordado Para la entrada A cambio Dame 15 días de alojamiento ¿Entendés? Esas cosas Funcionan perfectamente Y ayudan a reducir Un poco los costos también Bueno Era ese el aporte Buenísima Sí Ella había preguntado La que es el presupuesto ¿Cuál es la peor anécdota De la que puedan contar De la que dicen Al momento en el que dicen Que esto es una locura Y lo peor que no había podido pasar Y te recuerdo Que hay cruces del helero Me acordé de eso Pero en realidad Es que ahora me divierte Pero Sí 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 Eso fue como lo peor Y La anécdota Lo que nos pasó con el helero Cruce Colombia-Panamá Eso también nos pasó Por No averiguar lo suficiente Creíamos que tomarte un velero Era como tomarte un taxi Habilitado El conductor tiene registro De conducir Tiene seguro No sé Y no Hay que averiguar Nos metimos con un tipo Que parece que no sabía Ni navegar ¿Le contaste la anécdota? No, contá la voz Que yo la voy al grano Directo No, no Ya están Al rayo del sol Me da Hasta me da cosa No, no Lo que pasó fue que Juntamos Justito, justito Justito La plata Para hacer el cruce Sale caro Mandar la camioneta De Colombia-Panamá No teníamos un mango Nos alcanzaba para pagar Los pasajes en avión No, ni siquiera Íbamos a pagar con tarjeta Y trabajar en Panamá Íbamos a pagar los pasajes Con tarjeta Y los íbamos a pagar en Panamá Y con los chicos Con los que nos juntamos Para compartir El costo del contenedor Ellos insistían Tenían un perro Y querían hacer el viaje en velero Y nos insistían Que vayamos con ellos Que vayamos Entonces nos ayudaron Pagándonos la partecita La diferencia Entonces nos fuimos en velero Pero resulta que claro Buscamos Como dijo Sim No sé si lo dijiste recién Pero como si fuera un taxi Vas al buey Y decís Bueno, ese me gusta Hablamos con el flaco Nos hizo un precio Sí, agarramos Fuimos, salimos Un viaje que tenía que ser de Dos días Se demoró Cinco en total Al día Nos quedamos sin gas Para cocinar Estábamos haciendo Unas pizzas espectaculares Se apaga Nos quedamos sin gas Para cocinar Empezamos a comer La comida cruda Nos quedamos sin comida Tiramos la cañita Antes de pescar Nos pescábamos Nada Nos esperamos absolutamente nada Y nos quedamos sin gas O sea, se apagó Y funcionábamos solo a vela Imagínate la planificación Que tenía este capitán Imagínate la planificación De ese capitán Que sale con una garrafa De 10 kilos Y se termina El primer o segundo día Daniel revisó eso Y el combustible tampoco Ya no teníamos comida Avanzábamos con el viento Pasaban los vías Llegamos a una isla Nos venden gasoil Cargaron tres tanques gigantes Pusieron, salimos 15 metros Sabían un poco de mecánica Bueno, yo también Pero no quise ayudar tanto Claro, claro Los quise dejar brillar Entonces desarmaron el motor Sacaron, limpiaron todo Y pusieron gasoil posta Y salimos Era el atardecer Estaba barbe Es como Bueno, estas cosas Te enseñan Te muestran cosas Nada más Puede salir mal Empezamos a brindar Bajaba el atardecer Y era espectacular Se hizo de noche Y había un silencio Total Y de repente se escucha Pum Chocamos contra algo Tiembla todo Película de terror Se empiezan a abrir Las escenas Se empiezan a caer Los platos Los cubiertos El capitán Que dice Fíjense si entra agua Al primer golpe Fíjense si entra agua Pará Primer golpe ¿Cómo que entra agua? Para ese momento Nos venían diciendo Que en esas aguas A pesar de ser saladas Había cocodrilo Todas 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 Y empezamos a chocar Y el flaco Se descontroló El capitán Y avanzaba Chocábamos Retrocedía Chocábamos Se empezó a armar Un oleaje tremendo Y el velero se me hacía así Para un lado Y para otro Yo me acuerdo Que un momento estaba así Y veía el agua acá Y después el velero hacía así Y agua allá Y el cielo allá Y todo crujiendo Y el capitán decía Se va a caer la vela O sea No sabía tranquilizar A la televisión Lo peor de todo Lo peor de todo Es que teníamos Nuestra salvación Porque ahí estaba El bote salvavidas Y era un bote re pro Entonces uno de los chicos Agarra y empieza a cortar Como una navaja Todo al lado El que viene en una caja Es un bote que viene en una caja Lo tirás al mar Se abre Y tenés luces En galas Enlatados No sé si trae chalé Como que Una cosa muy completa Entonces como el capitán Nos reaccionaba Dijimos hagámonos cargo nosotros Y uno de los chicos Empezó a cortar las cosas esas Y lo levanta Y me lo tira a mí Que yo estaba parado En la escalerita Que se va hacia la cocina Entonces me dice Andy agarrá Claro yo lo quiero agarrar Pero me sorprende Se empieza a abrir Porque explota eso en el aire Se abre Lo quiero agarrar No sé No lo puedo sostener Se mete en la cocina Y un flaco se había quedado Dentro de la cocina Encima Que sacó una navaja Y empezó a atajir Todo el cojo Y el otro Desde el techo decía ¿Cómo se llamaba? Por él Tommy Por acá Tommy Por esta ventana No por esta no se puede No Tommy Por la otra Una locura Y la marinera diciendo Tiren la bengala Y el capitán No que son muy caras Todas nos pasaron en esa Todas Ah Antes había pasado Lo de la billetera Encima que el capitán Había perdido la billetera La billetera Y se armó un ambiente Tremendo Porque uno de nosotros No tiene patas La billetera decía Alguien se la robó Y estábamos todos ahí Mirándole Y pensamos de confiante En nosotros Todas nos vamos De mirar así Y la marinera Se empezó a enojar Con el capitán Porque decía Mi plata Estaba en tu billetera Entonces también ella pensaba Que él le estaba robando A ella Después la había escondido Atrás del espejo De Ah Delinador Pero bueno Esa es otra de las cosas Que pasó Pero bueno Resulta que teníamos que Buscar a alguien Que nos auxilie No podíamos enviar Mandar las bengalas Porque el capitán no quería Sí, sí, las terminaban tirando Pero el capitán no quería Contra el capitán Tiraban las bengalas Pero no sabían prenderlas Porque todas las instrucciones Estaban todo en chino Era muy gracioso Contra la parte En que ustedes se fueron A buscar a la policía Bueno, nosotras El ching y ese botecito Salva vidas Que acompaña Estaba todo paridado Sí, estaba todo ahí Arremendado No podíamos subirnos todos Entonces la marinera dijo Bueno, las chicas Nos vamos A buscar ayuda A la costa Que se la veía Por allá Le dejó unas luces Y pues antes estaba la isla Entonces nos subimos La otra chica Yo, la marinera Y el perro Vamos con el botecito Sí, había el tipo Vamos con el botecito A motor Nos quedamos sin combustible Se veía la costa ya Porque no se movía Bueno, a remar Seguíamos remando Llegamos a la playa Vamos a buscar Empezamos a preguntar Necesitamos un bote Para ir a buscar A los chicos Que se quedaron Explicábamos la situación No nos da Le preguntamos a uno Le preguntamos a otro No nos daban bolilla Entonces La marinera Se pone a llorar Y yo dije Bueno, ya está O sea, hasta ese momento Yo me escudaba Como en la marinera ¿No? Ver cómo lo resolvía ella Y en ese momento Dije, bueno, listo Si la marinera Se pone a llorar Acá estamos Real mal Le dije, bueno Vamos a hacer Lo que se me ocurre Me paré en medio De la plaza Estaba llena de gente Digo, por favor Se está hundiendo Un velero Acá a unos kilómetros Necesitamos ir A buscar a los chicos ¿Alguien tiene un bote Para ir a buscarlos? Salven al amor de mi vida Salven al amor de mi vida Sí Se dieron vuelta Me miraron Y volvieron a sus cosas Le vinimos a parar Porque fue increíble Que Yo no sé Imagínate que alguien Se pone acá A gritar en medio De todos nosotros Que necesita ayuda Y que te den vuelta La cara No sé Hasta que logramos Que venga alguien De prefectura Y le decíamos Váyanos No, pero esas cosas No pasan en esta época Se está hundiendo No me importa Si pasa o no pasa Se está hundiendo Está pasando Y el señor que me decía Señorita cálmese Le digo Me voy a calmar Cuando los vayan a buscar Bueno, después de mucho Dar vueltas Dijeron Bueno, mandaron Un bote a buscarlos A los chicos Y a la otra chica La marinera No sé La perdimos de vista No sé dónde fue Y la otra chica y yo Un policía nos dice Bueno, acompáñenme Porque a los chicos Los van a llevar Al otro lado de la isla Que es donde está el puerto Y nos empezó a llevar A las dos Casita cada vez más chiquita Era de noche Todo cada vez más oscuro Cada vez más precario Todo Y nosotras abrazadas Al perro Y el policía que decía Dejen que yo llevo al perro Lo llevábamos Y bueno, hasta que llegamos A la otra punta de la isla Llegaron los chicos Y bueno Y ahí ya teníamos que resolver Cómo dormir No nos dejaban dormir ahí Y bueno Así Era una infinidad de cosas Una tras otra Una tras otra Eso creo que fue lo peor de todo Que no terminó ahí Encima todo Eso sigue Sí, sí Pero cortemos la ahí Porque si no Sí, no Pero fue Esa fue la experiencia más feliz Acá arriba Al capítulo Acá arriba Acá el video Acá Perfecto Son 11 situaciones 11 o 14 cosas Que cuando revivimos la historia Anotamos cada una De las cosas que pasaban Y decíamos Dios mío Increíble Fue la peor experiencia Cuando te pones a pensar Todo el estrés Que generó Las situaciones La falta de ayuda Un montón de cosas Pero Todo divertidísimo Ahora que lo miramos para atrás No sé Alimenta al viaje Pará ¿Cómo estamos con la hora? Porque no sé Yo sigo No tengo problema Pero Claro Siete minutos Siete minutos Ah, bueno Exacto ¿Hay algún libro Proyecto Algo así? ¿Hay algún libro? ¿Algo así? Así que Él tiene ganas De escribir un libro ¿Algo tiempo de contacto Con una editorial? No No Andy tiene ganas De escribir un libro Pero No tiene tiempo Por el momento Tendría que dejar de hacer videos No, sí Ganas no faltan En realidad Al principio Siempre dijimos No, están los videos Que eso como Cuenta mucho Las experiencias Pero quizás con un libro Se puede relatar de otra manera Y como darle todo un hilo A todo eso Así que podría ser Me encantaría Pero no No está en carpeta ahora Espectacular ¿En qué condiciones está la estancionada Para seguir viaje? Hay que Parte mecánica Todos saben que la parte mecánica Se encarga cimpia ¿Alguien dijo Chape y pintura? Se la acabamos de hacer No externamente Pero por dentro Le arreglamos todo el óxido No, no, no Dejamos pipí, cucú A la semana de eso Nos robaron Nos rompieron la cortina Nos sacaron la cocina nueva La garrafa nueva Las bolsas de mail Todo Así que tenemos que volver a empezar Cuando volvamos Pero no importa Ya lo enfrentaremos Pero De motor Lo que hay que hacer ahora Es regularle válvulas Que por algún motivo Ya tiene la sonda En el cabero Pero no tiene Graves problemas Hasta ahora Viene funcionando muy bien No, viene bien Está bárbara Pasado Creo que ya logramos Ponerla en forma Está gastando menos ¿No? Está gastando lo habitual De esta camioneta Que son esos 18 20 litros Cada 100 kilómetros Sí Y estamos buscando Algún viajero Que gaste más que nosotros Llegaron a gastar 22 Llegaron a gastar 36 Ah, 36 Es inexplicable Después de eso Hicimos un desbloqueo energético Porque no había explicación física Para lo que sucedía El mecánico ponía No nos creía Entonces puso un bidón Con 5 litros de combustible La hizo andar Transparente La hizo andar Hizo como 3 pruebas Hizo las cuentas Dijo Está gastando 36 litros 33 Una cosa así No había explicación No había pérdidas de combustible visible No había No había manera de que el motor Se trague esa cantidad de combustible No humeaba No hacía cosas raras Sí veíamos que en un momento Era una botella grande de vidrio Y con una manguerita Y de ahí iba al carburador Y quedaba regulando la camioneta Y controlaban ellas la cantidad que tenía Y en un momento Veías como Empezaba a ir más Y bajaba el nivel La camioneta no hacía nada No se aceleraba No tiraba humo No hacía nada Desaparecía la nafta Nada más No lo podían creer Nosotros tampoco Así que sí Llegamos a estar hasta 36 Sí, sí Sí ¿Tiene algo que ver con el Excel? No, gracias al Excel Supimos que gastaba 36 No, llevo un Excel Que ya no sé cómo llevarlo Lo llevo de arriba a abajo Porque ya no sé Llevo el Excel y dos aplicaciones Pero ya me pudrí Ya me mareé Ya no sé Que gaste lo que quiera Total Ya no sé Ya no sé qué pasa También está esa otra Que es verdad Que te carga menos combustible Donde más lo hemos sentido Es en México Dicen que lo hacen en todos lados Pero en México está esa fama Y de hecho hay estaciones de servicios Que dicen Cargamos litros reales O sea Por algo lo ponen Entonces Si sumás Que no tenemos tan clara La capacidad del tanque Que no tenemos Que la variación del combustible Que existe Según cómo esté la camioneta Más que no sabés cuánto te cargan Y ya Ya noto Después vemos El medidor de gasolina Lo hicimos arreglar Como cinco veces Y se vuelve a salir el flotante Entonces Ya está bueno Es así nuestra realidad ¿Algo más? Bueno chicos De verdad que Nosotros no Nosotros Yo Yo Me atreví Usted tiene que hacer El cierre de la charla De verdad que Nosotros estamos Muy muy contentos Con ustedes Porque Mi esposo es muy arriesgado Como el señor acá Y yo soy como Cintia Entonces Él me dijo Ven vamos a hacerlo Vamos a irnos a vivir Vamos yo ¿Qué? Estás loco Eso no es para mí Yo soy muy miedosa Muy temerosa O sea He criada de otra forma Y de verdad que no Entonces cuando comencé A ver los videos Dije No Si tengo una colega O sea Si Cintia lo puedo hacer Así que de verdad En mi caso Me han inspirado muchísimo Los dos He visto Que eso Que los Los miedos Y Y Como los malos pensamientos Que nos atan A una realidad Que no son Se pueden vencer Y se pueden lograr En lo más profundo Como se dice En la niña interna O el niño interno Que uno tiene Este Hacerlo feliz Hacerlo feliz Cumplir nuestros sueños Y bueno De verdad que nosotros Ahorita en diciembre Ya Ya vamos a cerrar El ciclo De una casa El ciclo De una familia Bueno lo cerramos ya Hace mucho tiempo Pero igualito Este Donde uno Ha ido viviendo Pues Creamos ese vínculo Familiar Que no es el tuyo De sangre Pero si es espiritual Con otras personas Para tener esta nueva experiencia Y más por nuestros hijos Así que de verdad Yo les doy las gracias Hacen una linda pareja De verdad Como dice Son un complemento Cada uno Nos vemos muy identificados Diego y yo Porque él también es así Muy relajado Yo soy muy estresante Él es muy cuadriculado Yo soy muy Me corta Es algo loco Pero de verdad Que gracias Gracias por Por esta experiencia Estos momentos Y bueno A disfrutar la vida Que es una sola Bueno Muchas gracias Muchas gracias 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 Agradecerles que hayan venido Y que podamos generar Estos contactos súper lindos Que Culpa de todos ustedes Nos están dando Muchísimas ganas De venirnos rápido Para acá Y poder disfrutar Más de estos encuentros Y de compartir Y aprender Y de como De nutrirse Hay algo súper lindo Que se está creando acá Y que sentimos Que queremos estar acá Así que Y es gracias A todo esto Así que Eso Muchas gracias Sí Tenemos ganas De compartir Con todos los viajeros Que hay por acá Aprender tanto Que salen con esa mirada Tan nueva Tan presta Y a la cara Vale la pena Muy bien Uniendo sueños Se nega el fondo 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 Se nega el fondo ¡Bravo!